En 2014, les hemos propuesto hablar del futuro. Siguiendo una sección ya clásica de En Perspectiva, hemos conformado una mesa con expertos destacados a quienes les estamos pidiendo que analicen cuáles son las tendencias que ellos avizoran si ponen su horizonte en el año 2025. Están con nosotros el contador Enrique Iglesias, el ingeniero Nicolás Jodal, Luis Barbeito, doctor en Medicina y experto en Neurociencias, Facundo Ponce de León, filósofo. Cada uno de ellos fue dando su visión desde su respectiva óptica. Ya hubo algún amague de intercambio, por suerte, pero ahora me gustaría que la cosa funcionara más en régimen de mesa redonda, justamente. Y quizás a partir de una pregunta que ya quedó flotando, ¿esas tendencias que ustedes avizoran para el planeta en los próximos 10 años, conseguirán que la humanidad sea más feliz? Feliz. Pregúntale al filósofo. Feliz es un estado... Creo que el filósofo debe... Que entiende por felicidad, porque creo que es el problema de partida. ¿Qué es la felicidad? Ahora se complicó, sí. Como decía aquella canción, ¿eh? ¿Qué es la felicidad? Yo me permito empezar diciendo que la pregunta quizás no está del todo bien formulada. Adelante. Ajustemos. Porque justamente el tema de poner el más le da como un aspecto cuantitativo. La cuestión no es ser más feliz, es ser feliz y punto. Porque más feliz que hoy, que hace 200 años, que hace 400. Yo, un poco como decía Enrique al inicio, soy optimista, pero la cuestión no es en términos cuantitativos. Uno piensa... Si uno le dice a cualquier ciudadano, pensar la edad media, es lo primero que dice, no sé, inquisición, uno piensa como una cosa agobiante y había muchísimos menos reglas que hoy. Vivir estaba menos reglado, hoy hay reglas para todo. Entonces, si nosotros hacemos una asimilación que es bastante natural entre ser feliz y ser libre, felicidad a la medida que uno puede estar... no coaccionado, uno piensa... Bueno, es difícil decir, porque si cada vez hay más reglas y esto es una tendencia creciente, vamos a ser cada vez menos libres. Hay reglas para todo, literalmente para todo. Entonces es... Entonces no somos más libres. Bueno, en realidad sí, pero hay una paradoja que hay que resolver, porque ahí hay que, justamente, hay que hacer una higiene semántica. Ser libres no está... Hoy de mañana, muy temprano, cuando yo estaba viniendo para acá, leías un mensaje de un oyente, creo que era Gualberto. Sí, a ver. Lo tengo anotado por ahí, en este papelito que era. Está en las manos de Enrique. A ver, ¿cuál era él de Gualberto? Sí, porque hablaba de... Mientras sigan existiendo las clases sociales, decía una cosa así. Exacto, mientras existan las clases sociales y sus luchas por el poder, no habrá libertad en todo sentido. Es que no hay libertad en todo sentido. Biológicamente, lo decía Luis... 8.000 millones en el año 2025, las libertades van a estar acotadas, porque vamos a tener que estar compartiendo espacios de una manera muy reglada. Vamos a hacer un nodo dentro de un gran número de personas. Yo tengo un punto de vista diferente. Yo creo que si lo comparamos en largo plazo respecto a la edad media o cosas por el estilo, somos muchísimo más libres. Y creo que la tendencia va a ser mucho más libre. Es decir, creo que la tecnología ayuda a que haya una descentralización del poder. Cuanto menos tecnología hay, más centralización del poder había. Creo que si hay una tendencia que ha ayudado en este tiempo, es una enorme descentralización. Y eso creo que vamos a tener una mayor libertad. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. Por mencionar un ejemplo, la proliferación de los teléfonos celulares y dentro de ellos los inteligentes, permite que gente que no tenía acceso a determinada información, mucha gente que estaba al margen del circuito informativo, hoy sepa datos que son importantes para tomar sus decisiones, etc. Eso está claro. Yo no me quiero meter mucho... Hay una frase de un amigo que dice que a las palabras si las apretás mucho se rompen. Entonces, no me quiero meter en la definición de libertad. Pero lo que te puedo decir es cómo yo me siento. Yo me siento mucho más libre, digamos, en el sentido de, por ejemplo, que puedo tener mucho más información que lo que tenía antes, digamos. Y eso para mí es una maravilla. Claro, Nicolás, pero la felicidad es un estado mental. Sí, estaba hablando... Que de alguna manera se relaciona a un estado de armonía, a una percepción de una armonía, a una disminución de las amenazas y a una visión más o menos relajada del futuro. Eso podemos decir felicidad. Sí, está hablando de libertad, ¿no? Claro. Después tenemos la libertad que es un elemento que de alguna manera afecta la felicidad. Pero es un estado mental. Entonces, cuando hablamos de un estado mental, tenemos que ver que hoy la humanidad está confrontada a un desafío adaptativo, como nunca antes. Todo va más rápido, todo es más regulado, todo nos exige mucho más educación, mucho más pensamiento, evaluar las consecuencias de los actos. No en vano, hoy, nuestra sociedad occidental, por lo menos, porque no sé si tengo referencias del mundo oriental, tiene cifras altísimas de enfermedades mentales mal adaptativas, como son los síndromes de ansiedad, con un 10% de prevalencia de ansiedad, que tiene que estar medicada, depresión o trastornos del humor. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que en el 2020 la depresión es la segunda enfermedad. El 10% de los niños preescolares están, de alguna manera, con un diagnóstico psiquiátrico y están siendo atendidos por psicólogos o por psiquiatras y un número muy importante está tomando medicamentos. Estas son las consecuencias que son antifelicidad, de alguna manera, que nos impone el mundo moderno. Es la presión adaptativa a todos estos cambios que estamos procesando, a la velocidad enorme. Ese es el punto que estamos viendo y por algo mi discurso es que la tecnología tiene que servir a la felicidad del ser humano y no la inversa. El asunto es cómo se logra. Ese es el desafío. ¿Quieres ganar tú ganando? No, no, no. Yo porque siento que no terminé porque me metí con el mensaje de Gualberto de la libertad y las reglas porque es verdad que no hay que apretar mucho las palabras y no se rompen pero tampoco hay que dejarlas totalmente porque si no pueden generar una confusión y creo que parte de este diagnóstico no me meto en el de la infancia pero sí en el de los trastornos de ansiedad los altos índices de depresión es justamente cuando tú pensás que la libertad es no tener reglas te vas a sentir siempre no libre porque en realidad lo que estás haciendo es estás errando en la definición del concepto si tú pensás que felicidad es hacer siempre lo que quiero cuando quiero te vas a sentir infeliz porque estás entendiendo mal las palabras con las cuales te organizas la vida entonces justamente yo coincido con lo que dice Nicolás de que vamos camino hacia que las reglas te permitan ser más libres pero esto justamente hay que saltar la paradoja porque si vos ves una paradoja ahí vas a entrar en un espiral sin retorno y esa espiral tiene los trastornos de ansiedad la depresión las grandes ciudades la soledad que son cosas que también en los próximos 10 años van a tener que reconfigurarse para generar ese estado mental de armonía que muchas veces tiene que ver con una vuelta a lo natural bueno yo creo que esos son terrenos donde ustedes tienen por supuesto mucho más que decir que yo pero me gustaría decir lo siguiente primero este tema de la felicidad entró como ustedes saben en el debate internacional y la OECD junto con la CEPAL han iniciado sobre todo la OECD una discusión del tema de la felicidad a nivel mundial han hecho reuniones en Tokio y en Tokio creo que sí con Turquía en fin yo estoy colaborando con ellos en una tarea similar en América Latina que se va a hacer en el próximo año es decir y han hecho un documento incluso hay un documento hecho sobre el Uruguay que acaba tienen 5 meses de publicación muy bueno porque están tratando de ver un poco el concepto de felicidad en variables que son por supuesto cuestionables no solamente la disposición de bienes de consumo como la salud la educación la confianza en el gobierno las libertades fundamentales y es una visión mucho más amplia que la simple visión del producto bruto digo esto para decir que de alguna manera el tema está saliendo pero en esas definiciones muy específicas y por supuesto muy cuestionables uno puede ampliar o disminuirla como quiere pero el otro tema que yo diría y eso nuevamente es más un comentario o una pregunta si ustedes quieren es que también la libertad está en este momento muy condicionada por los estilos de vida que se han multiplicado en sus demandas como no conocimos nunca el llamado consumismo que están criticados y lo demás acá hay un caso suyo Enrique que del otro lado del receptor dice lo peor es el aumento del consumismo es el principal generador de infelicidad exactamente yo creo que ahí hay un tema muy importante y es que de alguna manera el consumismo se ha convertido en una máquina espectacular económica sin duda alguna pero que también condiciona la propia economía porque el consumismo genera trabajo ese es otro problema y un tipo de trabajo que no es fácil suspender por ejemplo o sustituir por un consumismo público es otra cosa entonces ahí tenemos una trampa muy importante que entra en el tema del empleo eso es toda una discusión pero yo creo que el consumismo es un tema que está gestionado también en situaciones de infelicidad yo le voy a hacer una anécdota yo tenía una casa en el campo la hija del administrador del campo una chiquita el día de reyes le regalan una un celular que lo había deseado como el gran regalo de los reyes y cuando hablo con ella me dice ¿y estás contenta? y me dice no y digo ¿y por qué no estás contenta? porque no tiene tapita y si no tiene tapita en el colegio se ríen de mí pues fíjate por supuesto yo salía a comprarle otro pero de todas maneras eso demuestra un poco como el consumismo va invadiendo era infeliz había logrado lo que quería pero su infelicidad porque no tenía tapita en el celular y se reían de ella en la escuela entonces creo que ahí tenemos un tema yo creo que la sociedad ya empieza a ser cada vez más en su estructura de demanda hijos no de la comida con la familia los ravioles del domingo sino son hijos de la televisión son hijos de la visita al shopping que se ha convertido en un instrumento poderosísimo de estímulo de las infelicidades sobre todo los niños jóvenes entonces es una sociedad muy compleja porque todo eso que genera creación de riqueza también somete a limitación a la gente que vive infeliz porque no logra el consumismo que está en las pantallas de televisión yo quiero la verdad que no soy experto en el tema de felicidad ni nada pero yo déjame decirte quiero retomar un tema que decía que la tecnología avanza a favor de la naturaleza humana y una de las cosas es cierto había quedado pendiente de esa afirmación tuya y una de las cosas que está en nuestra naturaleza una es ser gregarios estar conectados pero la otra es ser exploradores nosotros siempre fuimos somos una especie exploradora siempre fuimos y hoy las fronteras están en la tecnología y en la ciencia antes explorábamos geográficamente ahora exploramos tecnológicamente y en esas exploraciones nos metemos en líos digamos siempre fuimos así parte de la exploración es tener peligros y ir resolviendo esos peligros y esa es la historia de la tecnología en la tecnología nos metimos y normalmente estamos jugando con fuego y digamos algunas veces nos quemamos y tenemos que ir un poco para atrás y seguir avanzando así que creo que eso es lo que va seguir pasando con la tecnología eso está relacionado mucho con con lo que tú decías que hablabas de la computadora si vamos a tener una computadora que nos domine y demás creo que es es algo muy que está muy relacionado también cuando si va a pasar con las computadoras van a terminar con el empleo de la gente digamos es eso otro temor y en realidad está todo está todo basado en un miedo natural y entendible hacia la tecnología es decir así como hay pero hay también una seducción de la tecnología por eso es un equilibrio que se tiene que jugar y está muy bien es decir está muy bien que mucha gente tenga miedo que pasen esas cosas y está muy bien que algunos pocos no le tengan ese miedo y lo quieran pasar por arriba porque no todos éramos Cristóbal Colón cuando yo digo somos exploradores no todos somos exploradores algunos dicen vos este es un loco como se va a subir una carabela vas a saber donde va a ir pero algunos son locos y pasan ese camino pero la gran mayoría va a tener miedo a la tecnología lo cual es razonable el problema una de las cosas que pasa normalmente es que el miedo inicial que se tiene en la tecnología normalmente está infundado y después aparecen los problemas reales en toda la historia de la tecnología siempre hay un miedo inicial que dice con esto se va a terminar el mundo y después en realidad los problemas serán otros mucho más sofisticados yo creo que quiero poner la palabra educación en la perspectiva porque para hacer para adaptarnos al nuevo mundo que estamos creando y que se está constituyendo y renovando cada día tenemos que educarnos y educar a nuestros chicos para que no sufran la mala adaptación y se puedan adaptar correctamente tengo acá un mensaje de Alberto que dice en 10 años veremos que la automatización y la robotización van a ir rodeando cada vez más robots que se dediquen a la limpieza drones que hagan los delivery taxis sin chofer fábricas mucho más robotizadas o sea los trabajos sin calificación rápidamente quedarán en manos de autómatas y se necesitará más educación si bien el paso de las aibalitas pone a Uruguay en un punto de privilegio hay mucho pero muchísimo más por hacer tú ibas por ese lado perfecto mi discurso es que hay que educar correctamente para el nuevo mundo si precisamos un currículum para el mundo que se viene que es totalmente diferente al currículum escolar y liceal y quizás universitario del mundo en que venimos entonces si no enseñamos y no nos anticipamos a ayudar a esos niños que vienen al mundo y esos jóvenes a adaptarse al nuevo mundo seguramente no sean felices porque no se van a poder adaptar y cuando cuando hablás de que hay que educar para adaptar estás hablando de suministrarles formación para que puedan desempeñarse en ese mundo o estás hablando también de enseñarles filosofía por ejemplo para que reflexionen y puedan plantarse ante esos desafíos de los que venimos hablando yo creo que en un mundo va por la filosofía va por por una educación integral con valores humanos bien plantados que normalmente eso se lo daba la familia constituida ahora la familia ha cambiado mucho no es verdad pero estoy viendo la educación integral para adaptarse al nuevo mundo no solamente enseñarle la computación y no solamente el plan Seybal va a resolver el problema de los jóvenes pero claramente es algo inclusivo va a permitir que esos jóvenes tengan herramientas para desempeñarse en el nuevo mundo pero hay que enseñar globalmente la responsabilidad con el medio ambiente eso se enseña en la escuela en Uruguay eso no está muy en el currículum pero en otros países está centralmente en el currículum porque los niños salen de la escuela con un cuidado del medio ambiente y una conciencia ambiental que nosotros acá no la tenemos entonces la educación es integral y tiene que anticiparse al mundo que se viene y de tal manera de estructurar a ese joven para que no se sienta perdido en un mundo cambiante y que tenga realmente cimientos en los cuales poder crecer e insertarse para mí es clave es clave si queremos en el futuro una sociedad feliz tenemos que actuar centralmente en la educación en la educación integral le cuento a los oyentes Enrique de los cuatro integrantes de la mesa es el que tiene papel y lápiz en mano y va tomando nota y preparándose para sus próximas integraciones No, para apoyar simplemente lo que dice Luis con toda fuerza yo creo que el tema central es primero a dónde va el mundo y tener algunas hipótesis sobre las cuales movernos y ver qué país queremos qué país quisiéramos tener en el año 2030 Ah, de eso nos gustaría que habláramos en la parte Muy bien pero la educación yo creo que lo que dice Luis es absolutamente así a mí me parece que el tema parte de ahí en la generación de valores en la forma como preparamos al niño para vivir en una sociedad compleja y ser un buen ciudadano y además una persona feliz que son las dos cosas Yo déjame volver a una cosa que lo que decía el oyente yo creo que van a desaparecer en los próximos 10 años muchos oficios es decir muchos trabajos creo que los que van a desaparecer son los menos humanos Ajá y lo que nos va a quedar ¿Qué querés decir con los menos humanos? Los que van más contra nuestra naturaleza estar apretando los que no deberíamos hacer Exacto y los que nos sentimos mal a hacerlo digamos que va contra nuestra naturaleza por ejemplo estar apretando tornillos durante 8 horas consecutivas no es humano no es algo la gente no se siente feliz no está contenta porque está apretando tornillos durante 8 horas por día bueno eso lo va a hacer un robot ahora alguien va a programar el robot el robot no se programa solo digamos y esa es una actividad humana esa es la que usa nuestro cerebro en nuestra mayor potencia entonces van a desaparecer muchos oficios y se van a crear muchos más ¿Te gustó ese punto de partida? Sí 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 creo que lo plantearía en otros términos pero primero quería conectar con una cosa que había dicho Nicolás que creo que también tiene que ver con la cuestión de la perspectiva ¿no? de la perspectiva todos los miedos de la tecnología de los exploradores están en en la leyenda hebraica de Golem y esto lo digo porque creo que también una de las cosas importantes es la pista de la temporalidad en esta nueva formación en esta nueva educación para el nuevo tiempo una de las cosas importantes es introducir la temporalidad no es todo mero presente no todo no la vida no se juega en esta semana en la inmediatez es de las cosas que muchas veces parece en las que el mundo está es inmediato y muchas veces la temporalidad saber que en la leyenda del Golem está la pista de qué hacemos con la tecnología el Golem digo para refrescarlo brevemente es hacer el monstruo que después lo come al propio creador ¿no? la computadora que te termina dominando aunque tú fuiste el creador digo en el tiempo hay pistas y parte de esta nueva educación es justamente que la educación que nosotros recibimos post revolución industrial es que si no somos seres productivos no somos humanos y la verdad es que somos mucho más que seres productivos los seres humanos entonces en esta nueva formación está el que somos seres que tenemos que ser reconocidos por el otro seres que tenemos que necesitamos estar en armonía con la naturaleza entonces tiene mucho que ver con la idea de productividad en el fondo y trascender y por eso yo decía hace un rato este deseo de que la economía sea un poco menos presente porque la economía parte de eso que es un ser humano un ser que tiene que producir entonces que es un adulto mayor es un ser humano deformado porque ya no produce si nosotros no cambiamos un poco esa visión vamos a tener puedo decir algo para hacerlo divertido yo creo que el tema del ser humano productivo viene de la era industrial claro y digamos yo creo que ahora lo que quiero es no quiero un ser humano productivo lo que quiero es un ser humano creativo bueno un poco en línea con eso quizás va este mensaje que llega desde la audiencia uno de muchos porque les aclaro que a los oyentes le ha interesado mucho este debate pero Guille dice no hay que educar para adaptarse al nuevo mundo sino para crear uno mejor al que tenemos no hay oposición a que no sea lo afirmo la adaptación significa creer obviamente obviamente digamos creo que buena parte de la educación tiene que basarse en entender la naturaleza humana la naturaleza humana hay que entenderla para entender de donde venimos a donde vamos como reaccionamos ante las diferentes cosas con un cerebro muy primitivo y con un mundo muy moderno no es verdad y hay algo que yo siempre digo que es que el cerebro se construye el cerebro es una máquina lo más perfecto que hay en el universo lo más sofisticado que hay y tiene un determinante genético pero una vez que el niño viene al mundo y se empieza a construir y a cablear esa enorme computadora que tenemos en el cráneo no es verdad eso se construye día a día a través de la interacción con el medio ambiente entonces la mayor revolución que puede hacer cualquier país hoy pensando en la perspectiva del futuro es construir una buena infancia es construir seres humanos que estén sólidamente que estén sanitos que estén fuertes y que su cerebro tenga todo lo que yo llamo el capital neuronal indemne ese es el principal paso para una gran revolución que yo creo que el planeta se la tiene que dar y Uruguay como una pequeña parte también en el mundo de los negocios moverse con agilidad es importante tener la experiencia para hacerlo también en Itaú Personal Bank somos especialistas en productos de inversión utilizando las herramientas más eficientes para alcanzar tus objetivos financieros conocen Itaú Personal Bank las mejores opciones de inversión financiera infórmate por el 2 69090 ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué puede esperarse de los próximos 10 años por tomar un horizonte? De eso estamos discutiendo esta mañana en esta mesa redonda que enseguida llegará a su tercera y última parte donde si es posible sería conveniente que aterrizáramos en Uruguay después de esto que hemos estado haciendo que creo da el marco apropiado Un propicio para los balances y también para mirar adelante bueno hoy hoy nos hemos decidido a mirar bastante más adelante tiramos la pelota con fuerza hacia la otra cancha y para eso contamos con una mesa un panel que creo que ustedes están de acuerdo resulta muy pero muy interesante Presenta Consorcio del Uruguay Llamá al 1-9-8-8-8 Empezamos sobre las 9 así que quizás algunos recién se enganchan ahora estamos con el contador Enrique Iglesias ex canciller de la república ex presidente del BID ex secretario general iberoamericano Nicolás Jodal ingeniero en computación cofundador y presidente de Artex la empresa de software cuyo principal producto es Genexus el doctor en medicina y especialista en neurociencias Luis Barbeito director del Instituto Pasteur Uruguay y el doctor en filosofía Facundo Ponce de León Facundo se había quedado con algo ahí atracantado no porque venía en esta última reflexión tan interesante de Luis de la infancia sana de generar que la clave del futuro estaba en crear estos niños sanos y esto venía a raíz de la pregunta por la felicidad entonces yo quería hacer una muy complicada la pregunta sobre la felicidad porque es una pregunta difícil desafiante desafiante pero yo quería hacer como contar muy brevemente un argumento de un filósofo que se llama John Elster que habla de los subproductos sociales y lo quiero hacer muy breve porque creo que tiene que ver con la cuestión de la felicidad y con la cuestión de la infancia sana también Elster dice hay cuestiones sociales que solo funcionan en la medida en que sean subproductos que quiere decir esto que si tú te los planteas como objetivo no funcionan por ejemplo la honestidad si tú estás diciendo todo el tiempo que sos honesto porque tu objetivo es la honestidad la principal reacción que vas a generar es la sospecha de una de una si yo te digo cada un minuto que no miento vos vas a decir este hombre me está mintiendo porque tenés que aclarar y yo creo que con la felicidad pasa una cosa parecida si tu objetivo es constantemente ser feliz y te lo pones como objetivo probablemente esto te genere infelicidad Elster empieza hablando del sueño si uno se acuesta y dice me quiero dormir me quiero dormir me quiero dormir tiene insomnio todos hemos pasado por esa situación exacto entonces la mejor manera de dormirse es que el dormirse es un subproducto de leer de contar ovejitas de rezar de lo que fuese y yo creo que con la felicidad pasa algo parecido si todo un niño cada una semana le estás preguntando si es feliz probablemente sea un camino muy peligroso para construir la felicidad muchas veces la felicidad es un subproducto de otras cosas de lo lúdico de generar las condiciones para que se sienta seguro de que se sienta explorador etcétera entonces quería hacer simplemente este apunte porque si bien es una pregunta relevante a veces hablar mucho de la felicidad como hablar mucho de la honestidad como hablar mucho de eso es una manera de entrar en un terreno resbaladizo Facundo está muy bueno eso porque los ingenieros habíamos llegado a la misma conclusión y le llamamos a eso variables indirectas en vez de su producto pero estábamos hablando lo mismo cómo ven a Uruguay dentro de ese mundo de la década que viene que ustedes han estado tratando de imaginar es inevitable que concluyamos esta charla acá bajando a tierra ¿no? Enrique bueno yo creo que como acabamos de ver un poco la complejidad del mundo nosotros estamos en este planeta y por tanto lo que pasa en el mundo nos afecta nos guste o no y nos afecta mucho lo que pasa en la región ciertamente y para Uruguay nos afecta bastante lo que pasa en la subregión en el sur de México creo que todo eso lo primero es decir eso el destino nuestro está ligado al destino del mundo y a la sinfrencia que es muy difícil imaginar un Uruguay aislado de todo esto porque es imposible lo segundo yo creo yo cuando miro hacia adelante tiendo a tener ser optimista no optimista optimista responsable porque si uno cae en la en la irrelevancia yo creo que ya lo señaló a propósito de su visión del mundo también a propósito de Uruguay yo soy optimista primero porque miro para atrás como tengo unos cuantos años puedo mirar para atrás el mundo de Dios el Uruguay de hoy no es el Uruguay de hace 50 años o 60 años ni el de hace 30 ni el de hace 20 es decir el país está cambiando está cambiando algunos quisieran cambiar a mucho más pero está cambiando en su economía está cambiando en su sociedad está cambiando en su incisión internacional es decir hay otro país por lo tanto si miro el pasado yo de alguna manera alimento el optimismo porque el país pudo hacer cosas pudo haber hecho mucho más como siempre pero se han hecho muchas cosas y miro para adelante y miro adelante me encuentro con que tenemos una base natural muy privilegiada en el mundo que estamos ahora tenemos un recurso humano que ha mejorado a pesar de que estamos reclamando más educación tenemos un país vinculado al mundo internacional es decir la capacidad de crecimiento está y por tanto a partir de ese crecimiento generar una base distributiva mejor como la que tenemos ahora para tener una mayor mayores logros sociales yo creo que eso es posible ahora depende de que depende de 4 o 5 cosas que es lo que mencionaba en primer lugar Luis que me parece muy importante que tipo de sociedad quisiéramos tener nosotros dentro es una pregunta que hay que hacerse no para quedar prisioneros de visiones que son siempre peligrosas pero si tener las grandes tendencias que nos permiten hacer cosas por ejemplo en la educación yo creo que la educación es un tema central lo fue cuando Varela para adelante y definió un poco la vida del país a veces me preguntan a mi porque Uruguay aparece hoy relativamente mejor en materia social bueno por la educación que empezó con Varela por la protección a los viejitos que empezó en la segunda década del siglo del siglo pasado por los sindicatos por el patrición de la mujer todo eso formó parte de un país que fue evolucionando yo creo que lo primero la educación la otra cosa yo creo que el país tiene que hacer una gran batalla de productividad lo puede hacer claro y la transformación de la agricultura es espectacular cuando uno mira la agricultura en los últimos años con influencia de los países vecinos pero ha hecho una revolución en materia industrial va a tener que hacerla más de la que tendría ahora y ha hecho en los servicios en el caso del turismo y los servicios en el caso de la logística ahí hay todo un campo ahora que es lo que realmente que yo le agregaría eso le agregaría en lo social hacer cosas aumentar el nivel de vida el nivel de ingresos pero hay alguna cosa que a mi me preocupa mucho es el hecho que hay 180.000 personas que están viviendo en guetos fuera de la sociedad donde hay problemas de educación de salud de vivienda de valores de asistencia a la escuela eso es un desafío es un desafío muy importante pero es el 6% de la población ¿es posible avanzarlo? sí y la humanidad avanzada en materia social el caso China sacó 500 millones de personas de una generación es una cosa histórica entonces de alguna manera eso es posible abordarlo ahora para para abordar todo eso yo te diría que lo más importante lo que yo aspiraría a esta altura de la vida es que hubiera primero una visión de futuro del país para poder ubicarnos una visión además del país en lo regional y lo subregional que es un gran tema para Uruguay para nosotros todo lo que es las relaciones en la región son muy determinantes de muchas cosas pero después pondría la capacidad de que los partidos fueran capaces de acordar cuatro o cinco grandes cosas centrales donde la educación es la primera de ellas la productividad lo social las relaciones diplomáticas y que sobre eso construyera la base de la próxima sociedad mi gran aspiración sería ver un acuerdo fundamental de cuatro o cinco pactos centrales sobre los cuales los países estuvieran de acuerdo los partidos estuvieran de acuerdo para sacar el país adelante ¿quién toma la aposta ahora? si me aceptan yo lo que puedo decir coincido con la visión de Enrique y además digo yo creo que la oportunidad que vamos a tener en los próximos diez años nunca la tuvimos es decir a pesar de lo que dicen los economistas del tema de los precios y las cosas o el tema del viento de cola o no yo creo que vamos a tener un muy buen viento de cola pero no desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista tecnológico el mundo está cambiando a nuestro favor un mundo que estaba dominado por la industria de cien años atrás la reina era la economía de escala un país pequeño estaba compitiendo con viento en contra digamos en el mundo del conocimiento no importa más la economía de escala sino que importa la capacidad de innovación la capacidad de crear y eso son muy buenos los países pequeños nosotros tenemos el destino en nuestra mano esa es mi idea por eso es muy importante lo que decía Luis del tema de la educación yo lo que quiero en cosas concretas de la educación yo quiero primero una educación generalista una educación un generalista ayuda a la creatividad un especialista tiende a no ser creativo tiende a ser cada vez más especialista en temas cada vez más sabe cada vez más de menos digamos yo quiero que se sepa cada vez más quiero gente que aprenda a aprender si nosotros conseguimos en la educación una educación generalista gente que aprenda a aprender nosotros yo mi sensación es que el destino del Uruguay está en nuestras manos que tenemos una tremenda oportunidad para el futuro aquí había otro tipo de optimismo entonces le ganaron a Enrique no 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 muy bien yo me arriesgo mucho que desde tus tiendas pienses así porque creo que es un factor importante eso hay que matizarlo con la capacidad de decidir por supuesto claramente tenemos desafíos el desafío demográfico es uno digamos fuerte la tasa de natalidad de Uruguay es baja estamos haciendo una sociedad que está muy envejecida entonces ahí hay un tema donde cada niño vale oro no podemos perder un solo niño pero déjame decirte una cosa el mundo va hacia eso es decir el mundo va a tener ese problema nosotros lo estamos teniendo antes pero la tasa de natalidad en el mundo tiene que bajar en el mundo tiene que bajar pero claramente los países que están más desafiados hoy si miremos el medio ambiente el medio oriente el mundo musulmán las guerras ahí se están jugando por la tasa de natalidad están jugando guerras a largo plazo aumentando la reproducción digamos como que es muy biológico y es muy humano y le pasó a todas las especies como forma de encarar el futuro pero pero es un problema hay los países hoy tienen que tener para sostener un país tienen que precisar una masa crítica y por tanto vamos a tener un problema demográfico que se va a resolver de una forma o de otra creo que todos aquí compartimos una visión optimista creo que Uruguay hoy el desafío es mejorar el desarrollo humano y eso es fantástico porque venimos de hace quizás 10, 15 años de que estamos muy lejos de eso teníamos que llenar las necesidades básicas hoy tenemos un porcentaje aún significativo de la población que está marginada y creo que ahí va a haber que hacer foco para que eso disminuye disminuye porque claro los niños que están naciendo ahí las tasas los índices de salud de toda esa población son bajos y estamos generando ahí estamos entre comillas desperdiciando digamos recursos humanos muy valiosos que no son necesarios y en ese cuadro ¿cómo ves a la ciencia uruguaya? yo veo yo veo que Uruguay yo veo que Uruguay tiene recursos humanos muy capacitados y muy competitivos en este sentido ¿no es verdad? yo creo que a nivel de la industria informática se ha hecho una gran experiencia y se se puede decir que se puede ¿no es verdad? Uruguay acumula miles de ingenieros en informática en varias empresas exportadoras algunas son transnacionales otras son nacionales por suerte pero eso se puede y eso se está haciendo extensivo a otras áreas en el terreno de la salud de la biomedicina donde yo trabajo está la instalación del Instituto Paster de Montevideo en 2004 luego se creó el CUDIN son dos centros de excelencia realmente con proyección internacional hechos para trabajar con proyección internacional y que van en camino de generar cimientos para generar una industria una industria biomédica biotecnológica que de alguna manera le dé trabajo a una cantidad de uruguayos que van a estar muy bien capacitados bien remunerados y además le van a dar una solución al país Uruguay es un país modelo para hacer showcase ¿showcase qué es? es un país donde se hacen experimentos de casos ¿no es verdad? de casos particulares entonces Plan Saibal es el show que es principal nos conocen en el mundo con el Plan Saibal y está todo el mundo esperando a ver cómo sale el experimento ¿verdad? la trazabilidad es otro ¿no? la trazabilidad de ganadería que fue fantástica la trazabilidad de ganadería viene ahora con lo que promete el nuevo gobierno del doctor Tabaré Vázquez de la historia clínica primera oncológica muy próximamente y en el 2017-18 la historia clínica informatizada todo el mundo va a tener acceso todos sus resultados eso ya está en algunas partes en Uruguay va a tener eso universalmente para todo digamos nosotros estamos podemos ser el primer país en tener esas cosas Uruguay es el primer país por ejemplo que cada niño que nace se le tuvo una muestra de sangre para identificar enfermedades metabólicas innatas ¿no es verdad? así como el hipotiroidismo todo el niño que nace se le saca una gotita de sangre del talón se envía un centro donde se hace todo estudio para el despistaje de enfermedades que le podrían generar esto Uruguay es un país de showcase y tenemos la posibilidad de hacerlo extensivo a otras cosas nosotros estamos haciendo una propuesta a nivel genómico ustedes saben que hoy se puede leer el genoma humano y nosotros estamos proponiendo desde nuestro instituto cruzar de alguna manera la historia clínica con un estudio genómico universal de los uruguayos si necesitas uno para probarme sacame sangre nomás bueno estamos estamos trabajando y esto va a llevar un tiempo con la parte de los comités de ética porque todo esto está muy reglamentado y hay que ser muy serios me parece muy bien Facundo te toca a ti cerrar bueno en realidad creo que el cierre de Luis es mejor el Uruguay de los próximos 10 años yo me imagino en esto de lo demográfico también me imagino una reconfiguración de la urbanidad creo que Montevideo es una ciudad que se está transformando a una alta velocidad y esto de que tenemos un país tan natural con tanto verde y a la vez esta jungla de cemento que se está transformando la capital en los próximos 10 años va a cambiar algo que tiene que ver de vuelta también con el contacto con la naturaleza con la ecología y hay esto la polución sonora de estos temas creo que también son relevantes para una sociedad sana y después si bien uno es optimista como somos todos en la mesa yo creo que hay una guerra una guerra civil y la palabra guerra la utilizo en plena conciencia aquí estás aludiendo a un Uruguay 1 que es el Uruguay donde pasan estas cosas este showcase y estas cosas que es un Uruguay que atraviesa los partidos políticos que atraviesa las generaciones versus un Uruguay 2 que es un Uruguay con mucho más miedo estancado en los reglamentos estancado en ciertas cosas y no lo digo peyorativamente en esta guerra civil le digo creo que dentro de cada familia tenemos miembros de los dos Uruguay en cada institución hay miembros de los dos Uruguay en cada cosa donde uno va y quién va a ganar esta guerra depende muchas cosas cómo está Uruguay en los 10 años porque si termina ganando este Uruguay donde el cambio es siempre visto con un enorme miedo a la exploración y donde todo esto de ser showcases se choca con una cantidad yo de esto lo digo creo que se podrían poner múltiples ejemplos pero uno cada vez que quiere hacer algo en el país se topa con estos dos Uruguay que están en pugna entonces el optimismo presupone que esta batalla la gane el Uruguay uno el Uruguay que se anima a hacer estos showcases y que se anima a hacer estas cosas por sobre todo la reglamentación y la nostalgia de un país idealizado a veces en el pasado yo estoy de acuerdo con eso pero eso es un poco lo que traslada todo el tema que estamos discutiendo a la dirigencia política es precisamente la visión política a la que dirige las grandes decisiones en una sociedad que debiera tener capacidad luego de tantos años de entenderse en ciertas cosas fundamentales eso le daría al país una enorme tranquilidad porque tenemos apuntaríamos a las cosas que son realmente importantes y entre esas cosas si no yo no le digo me quedo esto en la garganta el tema de la vejez el tema de los adultos mayores quedó pendiente quedó pendiente yo te voy a decir y con esto no tomamos más tiempo yo creo que es muy importante este tema se vincula un poco al tema de al tema de la demografía Uruguay va a tener en pocos años más gente mayor de 65 años que niños y es un tema esa gente la vamos a tener simplemente desocupado si hay gente que quiere hacer cosas las debe tiene que hacer el envejecimiento activo para mí es un gran tema habrá gente que le quiere seguir teniendo maíz a las palomas perfecto pero hay gente que quiere seguir trabajando o hacer cosas el inventar eso es una respuesta al problema de la mano de obra la gente y lo segundo que es muy importante es muy importante preocuparse de los adultos mayores la sociedad se preocupa con toda razón de los niños tiene que ser así se preocupa también de los jóvenes no es tanta la preocupación por el mayor que va desde el tratamiento del mayor en sectores claves como la salud y otros aspectos como el caso del envejecimiento activo este es un tema que hay que ponerlo en la agenda yo no digo que sea el tema pero es un tema Enrique es más que eso porque el nuevo paradigma de la ciencia biomolecular con la genómica la proteómica y todos los omics que vienen que son tecnologías muy fuertes que generan muchos datos van a permitir prevenir la decadencia entonces claramente la decadencia física y mental claramente la prevención ahora ya se da en cardiovascular se ha logrado en infeccioso se ha logrado ahora viene la parte de cáncer detección cada vez más precoz para poder estirar el periodo mejorar los tratamientos luego va a venir en pocos años la parte del sistema nervioso la parte de la parte cognitiva la parte afectiva que es muy importante y claramente Uruguay va a seguir en esa transición de aumentar la expectativa de vida quizás 10 años más en los próximos 10 años es probable es manejable Japón ya llegó a eso entonces es clave encontrar una industria para la gente que ha llegado a una determinada edad y que puedan seguir trabajando desde sus casas sin tanto esfuerzo físico pero contribuyendo con su experiencia como supo ser en la antigüedad los ancianos eran los sabios la gente sabia como las comunidades indígenas y las comunidades te voy a decir un pedido especial Luis que estás trabajando también en ese instituto Paster que hecho sea de paso es una gran conquista que tiene Uruguay de poder tener en este país o el instituto Paster que es el único que hay en América Latina yo creo que me parece una gran cosa y está en muy buenas manos pero quiero decir lo siguiente si van a extender la vida de la gente mayor extenderla a los 40 años porque extenderla a los 90 ya que está ponela en el medio porque así Nicolás Jodal Luis Barbeito Facundo Ponce de León muchas gracias gracias a ti ha sido un placer escucharlos ha sido un placer tenerlos en esta mesa redonda hoy en este último programa del año en perspectiva y el último el que cierra el ciclo acá en El Espectador creo que todos nos vamos muy conformes con los aportes con lo que ustedes nos han hecho pensar muchas gracias se nos acabó el tiempo yo justo iba a develar a dónde vas a ir en el 2015 pero no me dio el tiempo de todas formas es un privilegio estar acá acompañando a quien fuera un programa que nos acompañó día a día por muchos años informando y formando porque es la importancia de este programa es que no solamente informan sino que forman ayudan a formar en la opinión pública un concepto sobre las cosas y eso de mirar al futuro hay que insistir hay que seguir insistiendo en tener opciones para el futuro creo que fue un día muy especial se notaba todos vinimos escuchando ha sido un programa yo me acuerdo de Andrés Gil que es un amigo que también pasó por acá en esto de formar informar me acordaba de él y ahora mirando a todos los compañeros detrás creo que es un día especial y es un honor estar acá acompañándolos volveremos a conversar en cualquier momento con mucho gusto porque bueno ahora son diez y treinta y cinco viene la pausa y después de ella después de ella lo que algunos hoy decían cuándo es cómo es la despedida bueno ahora viene ese espacio donde más bien lo que yo les propongo es un hasta luego